Ya me llegó este microscopio USB que funciona muy bien con Android, con PC, con Mac. Miren, aquí dibujé aquí un garabato y vamos a ver el garabato. Miren qué nomás. Increíble, ¿no? Ahí está. Está barato, cuesta 500 pesos, dicen para arriba. Ahí les dejo la liga. Por ejemplo, la punta de la pluma, que eso me gusta ver. El bolígrafo, ven nomás el detalle. Hijo, hasta el pelito se ve. Hijo, hasta el pelito.